Después de tres meses de permanecer cerrado, el restaurante Cars Jr. ya empieza a registrar movimiento dentro de sus instalaciones, donde uno de los trabajadores mencionó que está remodelando para abrirlo en los próximos meses. Algunos clientes de esta cadena internacional de hamburguesas comenzaron a llegar al ver que las puertas estaban abiertas, sin embargo, se daban cuenta que solo había trabajadores haciendo educaciones al interior y se regresaban. Aunque un trabajador dijo que no pueden proporcionar información oficial, sí comentó que la cadena abrirá como Cars Jr. al término de su remodelación, sin especificar fecha, solo que el cierre se dio de forma inesperada ante los cambios que no se podían realizar al estar abierto. Será dentro del próximo mes o hasta agosto que el restaurante pueda operar nuevamente en Nuevo Laredo para cumplir a sus clientes. Con imágenes de Pedro Rico, informó para NuevoLaredo.tv, Joel Hernández.